¿Tus impresiones de lo que fue esta una final más del softball femenil aquí en Ahome? Así es, una final más del softball femenil en la modalidad de la propuesta Novatas. Los equipos mejores en sus dos grupos fueron invictas, Diablas en el grupo A y Diablitas en el grupo B. Y fue una final pues indiscutible, pues los dos lugares mejores posicionados están aquí ahorita jugando. ¿Cómo has visto, o sea, cómo ha crecido el softball femenil aquí en Ahome? Pues ha crecido... El juego fue bastante atractivo. Fue muy bueno, de hecho el juego pasado quedó 3-3 en la séptima, se fueron a la octava. Ahorita pues sí hubo una serie de unos errores ahí que marcó la diferencia, pues ahí nomás. ¿El softball femenil en Ahome va en ascenso? Así es, ya estamos iniciando la próxima temporada. Estamos esperando que pasen las elecciones ahorita para comenzar la nueva convocatoria. Están invitados, va a haber tres categorías, modalidad novata, intermedia y la avanzada también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.